¡Aplausos! No ha querido saber nada más de mí Y solo habla de ti Es una garantía Esa chica es mía Casi, casi mía Y está loca por mí Pero aún no se fía Esa chica es mía Casi, casi mía Y está loca por mí Y por eso eres mía Disimula y hace como que no ve Cuando le digo ¿A dónde vas tan sola? Orgullosa y temblorosa como un flan Sus pasos se elevan Por no decirme hola Esa chica es mía Y le cuento secretitos al oído Algún desconocido Cortando mi mirada Pero luego cuando vuelve Esa chica es mía Está loca por mí Y le cuento secretitos al oído ¿Aplausos? 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 ¿Aplausos?